Hay historias diferentes y corridos que las cuentan En Celaya, Guanajuato, en Cuadra, Santa Teresa Se recuerda a un gran amigo, hombre de una sola pieza Unidos en la jugada, los aguilares y el grillo Algunas veces abajo y otras ganando macizo Se hizo famoso el fantasma y aquel mentado ladrillo Fueron bastantes carreras, las ganaron en Celaya En Cuadra, Santa Teresa, en cualquier tierra atoraban Crucito no era lucido, en silencio festejaba Después jugaba al humilde, que bonito se estiraba También bastantitas fotos, de recuerdo están colgadas Muchas las satisfacciones que les dio a los Cañada Los cremas muy conocidos, en los carriles cercanos Crucito jugó sin miedo, a las patas de sus cuacos El ruido que había en la cuadra casi era garantizado Se fue una persona fina, que se extrañará por siempre Desde Celaya, Guanajuato, donde nacen los valientes Así fue Crucito en vida, el que les canta no miente Ciencias de la 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 C